Esta noche nos visitan, como verán, escuchan, Rafael el Dominicano con sus tragos y su animación. Más tarde la comparsa Cabureí de Río Segundo y más tarde la comparsa de Colonia Lola. Más de 100 personas, así que bueno, queremos que la gente se invierta, que recibamos este carnaval con alegría. Y bueno, que identifica tanto Hichocruz, ¿no? Porque todos los años es una maravilla los carnavales de acá. Viviendo de cerca los carnavales, ¿una nueva edición? Creo que es como la sexta ya que hacemos. Sexta es, al menos, la sexta edición que tenemos de los carnavales. Realmente cada vez llega más gente, ya desde un mes antes nos viene preguntando si se hace. Hemos traído unas comparsas que, una ya me ha venido siempre, la de... Hay que viendo cómo se llama la comparsa de Cabureí. Y la otra es de Colonia Lola, con la inclusión de chicos diferenciales. O sea que es la participación abierta, ¿no es cierto? A la recreación de quienes participan y son chicos que a veces no lo pueden hacer de otra forma. Y nunca se sienten partícipes, libres de poder expresarse, ¿no? Muy lindo el acompañamiento de la gente también, ¿no? Esto ha sido mucho. Normalmente tenemos una concurrencia bastante importante. Realmente eso les llega como para tratar de seguirlo haciendo el año siguiente. Para que la distracción les llegue a ellos y a nosotros que lo organizamos y a quienes participan. Y también los acompaña la Feria de Artesanos, ¿no? Bueno, la Feria de Artesanos es muy especial. Siempre está presente, siempre están... Hay gente que pone un esfuerzo muy importante para que eso se logre. Administrar eso no es simple, pero... Bueno, van logrando su fruto. Todos los días hemos tenido actividades. Yo creo que es una de las pocas localidades de la provincia que todos los días del verano ha tenido actividades de distintos... Desde espectáculos en los conciertos de La Guada, teatro, varias obras, como 12, 14 obras de teatro. Realmente con un resultado muy importante. Música, payasos para la familia, para los chicos, distracciones en forma bastante... Digamos, variedad total. O sea, que la gente se va muy conforme. La verdad es que en esto estoy muy satisfecho en el hecho de que... Debe hacer una semana que todos hacen los carnavales, no hacen los carnavales. Tratamos, vamos a ver qué es lo que sale. Esperemos que salga bien, ¿no es cierto? En cuanto al turismo, ¿ha llegado este fin de semana? Porque había muchas expectativas para todo el Valle de Punilla. Para serte honesto, el jueves, viernes, no se veía nadie. Y hoy día se ve mucha gente, mucha gente. Realmente estamos satisfechos. La temporada tampoco ha sido... Digamos, hay cabañas que han trabajado todo el verano al 100%, otras al 60%, algunas al 40%, no es cierto, depende de los servicios. No sé por qué es la diferencia, pero hay gente que trabajó bien. Bueno, disfrutando acá los carnavales de Nicho Cruz. Así es, muy contentos disfrutando de este momento tan lindo que es. ¿Y de dónde son? Somos de Salta y de Córdoba. Bien, ¿están de vacaciones? De vacaciones, exactamente. Bien, ¿cuántos vinieron? Y somos seis, aproximadamente. Bien, ¿hasta cuándo se quedan? ¿Qué día llegaron? Y llegamos hoy, hoy justamente, sí, estuvimos disfrutando de los ríos, muy lindo. Y bueno, estamos disfrutando de este tiempo tan maravilloso en familia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la familia disfrutando, ¿no? Nicho Cruz. Sí, sí. ¿De dónde son? De Córdoba. Estamos preparados en la campose. Todos juntos vienen. Yo de Córdoba, todos hechos de Salta. ¿Primera vez que vienen? Yo soy de Córdoba, así que ya conocí algo. ¿Y seguís ido a Nicho Cruz? No, no tanto ahora, pero estamos a empezar a venir. Los amigos que están en la venta, los puestos. Sí, nos vinimos especialmente para verlos, porque sabíamos que estaban hoy, así que nos vinimos todos, de Córdoba. Ajá, ¿y con quién viniste? Muy bien. Los chicos, están los primos también, así que nos vinimos, nos juntamos acá. ¿Se quedan solamente esta noche? No, hasta el lunes, hasta el lunes, hasta el lunes. ¿Y ya han venido antes a estos carnavales? Sí, el año pasado vimos la comparsa. ¿Vieron la comparsa el año pasado? Sí, la de Caburé, los Caburé, ¿no? Sí, sí. Sí, la que estaba el año pasado. ¿Cuántos años tenés? Gracias. Sí, ¿te gusta? Sí. ¿Lo disfrutás? ¿De dónde están? De Guiñazú. Ajá. ¿Y cuándo llegaron? Y ayer. ¿Y se quedan todos el fin de semana? Hasta mañana. Bien, ¿primera vez que vienen? Primera vez. ¿Con quién viniste? Sobrinos, sobrinos. Hay dos familiares. Bien, ¿y qué piensan de esta fiesta? Está lindo, es la primera vez, está muy lindo. Mucha gente, tranquilo, está muy lindo. Hasta mañana. ArribaVE. arriba. 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 Arriba cra craga.